Tras un operativo en la ciudad de Tijuana se suspendieron cinco hoteles, los cuales no contaban con las condiciones sanitarias reglamentarias. Tuvimos un operativo hace algunos días en la ciudad de Tijuana, donde suspendimos por varias situaciones a estos hoteles, por documentación, por asepsia, por falta de asepsia y por situaciones que contravenían los reglamentos sanitarios. Y vamos a seguir haciendo estos operativos, porque aquellos hoteles que no están en condiciones habitables, con colchones totalmente en forma denigrante, con aquellos hoteles que no tengan la documentación, permisos y autorizaciones de nosotros, pues lógicamente tienen que estar suspendidos. Aquellos hoteles que sus instalaciones sanitarias estén en forma totalmente fuera de cualquier reglamento nuestro, se suspende. ¿Por qué? Porque se requieren que este tipo de giros estén en óptimas condiciones porque reciben gente, reciben humanos. Los bares de playas de Rosarito seguirán cerrados, ya que no son esenciales, aclarando que solo son los que tienen venta de licor. Aquellos que venden comida pueden operar. Quiero decir lo siguiente para que quede en claro y no nos vayamos a los rumores. Los antros seguirán cerrados. Los antros seguirán cerrados. No hay denuncias de ninguna instancia de que los giros negros en Rosarito estén abiertos. ¿Entonces por qué? ¿Aquí en Rosarito han suspendido algún tablado? No, 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 fíjate que no. No conozco ningún tablado aquí en Rosarito. No tenemos denuncias, no tenemos denuncias, no tenemos alguna situación que la autoridad municipal o la mía afianada nos denuncie. Cuando hay una querella, una denuncia, ahí estamos. ¿Y tampoco solicitud o que se permita que estos lugares estén abiertos? No, 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 es que no pueden estar abiertos. Ok, no pueden. No, deben estar, deben estar abiertos. Y si hay, y si están y nos denuncian, venimos a esta misma madrugada y los cerramos. Para cualquier denuncia, se puede comunicar al teléfono 664-204-5614. ¿Dónde pueden denunciar la declaración? Muy buena pregunta, gracias. Para cualquier denuncia, yo directamente dejo mi contacto, que es el 664-204-5614. Yo la recibo, las canalizo y las acatamos. Informa para CNR Noticias, José Pérez Reportero.